Una mesa que hemos titulado Seguridad y cooperación en el Mediterráneo y Oriente Medio, escenarios cambiantes y relaciones internacionales y que creo que realmente es una oportunidad muy importante que tenemos en este primer congreso de Ancalada Uruguay, en el capítulo Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, el poder tener una mesa de trabajo donde se concentren y se nucleen trabajos de investigadores más junior, más senior, que están trabajando temática relacionada justamente con la región del norte de África y Oriente Medio, lo que llamamos normalmente la región MENA. Así que, bueno, tal como yo había prometido a los integrantes de esta mesa, se suma con nosotros un querido colega para mí y también un investigador ya con años de trabajo en Latinoamérica, como es Jorge Araneda. Yo le voy a ceder los primeros minutos a él porque, bueno, tocaba mi exposición, pero yo ya me había comprometido con los organizadores que en caso de que pudiera Jorge asistirle iba a ceder ese espacio y luego continuaremos con el orden establecido en el programa. O sea, no cambiamos nada, simplemente que Jorge va a hacer su exposición en el tiempo que hubiera tocado a mí. Serán Valentina, luego Mabel y Yuliana para que os vayáis preparando. La idea, como sabéis, compañeros, es poder tener 15 minutos cada uno de exposición continua, sin interrupciones, para que después sí, cuando ya terminen todas las exposiciones, podamos contar con algunos minutos y poder entre todos debatir. Creo que en este tipo de congresos lo más rico siempre es el feedback que ganamos de nuestros compañeros de mesa, pero también de otros, hoy diría, escuchas de otros asistentes a la mesa que nos están acompañando y que también pueden enriquecer ese debate o aportar otras visiones, otros datos. Así que, bueno, voy a presentar muy mínimamente a cada uno de los integrantes de la mesa, empezando por el candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ancara, Jorge Araneda Tapia, él es chileno, como van a poder detectar en breves instantes. Se ha desempeñado también como docente universitario en Chile por años. Integra, además, el grupo CLACSO para el estudio de Oriente Medio desde América Latina. Y, bueno, él está viviendo ahora con un pie en Ancara, entiendo, con un pie en Turquía y también un pie en Chile. Él se encuentra ahora en Chile, me comentaba. Así que, bueno, Jorge nos va a hablar de un tema bien interesante, como es todo el alcance de las reformas que se están viviendo en el seno de las instituciones que conocemos en el mundo árabo-musulmán, como las instituciones, el Ministerio de Asuntos Religiosos. Y cómo se ha convertido también en una suerte de vehículo, de herramienta diplomática. Y se va a centrar, sobre todo, por lo que pude leer de su abstract, de su trabajo, en dos casos paradigmáticos hoy día, como son Marruecos y Turquía. Así que, sin más preámbulos, Jorge, por favor, adelante. El piso es tuyo y unos 15 minutos a partir de ahora. Sí, Jorge, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores y también a la invitación. Particularmente, como lo menciona, lógicamente Susana, yo me encuentro con un pie entre Estambul y Chile. Y por lo tanto, me dificulta un poco participar, pero estoy encantado de estar aquí. Voy a tratar de compartir mi pantalla para presentar una pequeña diapo. Más que nada para organizarme yo mismo. No sé si la ven, si alguien me puede decir si se ve. Sí, se ve muy bien, Jorge. Yo la veo perfecta en el medio de la pantalla, se ve bien. Ya, particularmente, para ser lo más breve posible, para abrir tema de conversación, esto viene de una investigación que tiene dos aristas, particularmente uno que tiene que ver sobre la conceptualización de la burocratización del Islam y cómo la burocratización del Islam habilitó y lógicamente lleva a lo que tiene que ver con la diplomacia religiosa. La diplomacia religiosa hoy en día en Medio Oriente es un tema bastante ya consolidado, particularmente con los estudios que tienen que ver sobre soft power, que se inicia lógicamente con las investigaciones incluso anteriores a lo que tenía que ver con las corrientes, o particularmente las relaciones entre las diferentes agrupaciones del Islam político y el islamismo. Esto viene, lógicamente, con una búsqueda de tratar de comparar dos instituciones que hoy en día, lógicamente, han sido completamente reformadas, pero que a principios del siglo, particularmente, tenían otro matiz. Por una parte, lo que tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Religiosos, o con la Subdirección de Asuntos Religiosos, que estaba a cargo, ¿cómo se llama?, de la monarquía de Marruecos, y por otra parte, el Consolidado, una institución como se llama otomana, que hoy en día, lógicamente, tiene otro cariz, que tiene que ver, particularmente, con el Diyanet. Estas dos instituciones, lógicamente, van a iniciar el siglo con una propuesta particular contra la lucha contra el terrorismo. Se inicia esto, particularmente, con una idea de que estas organizaciones, o estas institucionalidades, que, en particular, tenían un escaso budget, recursos económicos, lógicamente, anuales, pero también tenían muy poca burocracia interna, la idea era reformarla, y con eso, lógicamente, tratar de controlar lo que tenía que ver con toda la ola de ataques, lógicamente, de tantos de partidos que estaban militando dentro de estos dos países, pero también de otras organizaciones externas. Por una parte, esto, para iniciar el tema, particularmente lo que se va produciendo es una nacionalización del Islam. Bueno, ¿cómo se nacionaliza el Islam? El Islam, particularmente, en la zona de Marruecos, aunque en Turquía también va a ser un Islam muy popular, particularmente muy permeable, en términos de lo que va a ser el siglo XXI, particularmente no solo por cadenas internacionales como Al-Yazira, sino también con los grandes predicadores de YouTube y otras organizaciones. Por lo tanto, particularmente, tanto las universidades, que en ese momento, a principios de 20 años atrás, lógicamente, no tenían un currículo nacional, y particularmente la mayoría de las mezquitas, aunque estaban controladas por el Estado a través de estas organizaciones, lógicamente no tenían el control de la prédica. Por lo tanto, lo que se hace es que el Estado se vuelca, y aquí, lógicamente, se vuelca de una forma, con un paradigma bastante secular, en términos de no solamente volcarse sobre el espacio público, sino particularmente sobre el espacio privado, y lo que hace es, lógicamente, hacer algo que es bastante novedoso, que tiene que ver particularmente con contar y controlar todo el aparataje que en ese momento, o las redes, lógicamente, que el Estado tenía, pero que, lógicamente, no siempre estaban bien amarradas. Por lo tanto, lo que primero hace es crear una serie de medidas fortaleciendo los diferentes ministerios de asuntos religiosos, o dotaciones religiosas, o ministerios, como se llama, afines, y lo que hace, lógicamente, es, en primer lugar, cooptar, cerrar, o, por otra parte, excluir a toda la élite que, lógicamente, ya se encontraba en el país. Esto, bajo la lógica de la lucha contra el terrorismo, e incluso con financiamiento, ya sea, particularmente en el caso de Marruecos, con financiamiento de ciertos países europeos, Francia en particular, pero también de Estados Unidos, que, lógicamente, se consolidan, o, lógicamente, ingresan a este proyecto, en donde, lógicamente, había que generar nuevo aparataje institucional, y con eso, lógicamente, crear algún tipo de control sobre cuál es el Islam que se está transmitiendo, y cuáles son los modelos de Islam que, lógicamente, el Estado lo encuentra aceptado. Bajo eso, lo que se hace, lógicamente, es crear varias cosas. No me voy a ingresar en todos los puntos de la investigación, pero, particularmente, uno que me interesa bastante tiene que ver con esta idea de lograr producir una serie de burócratas que, aunque hayan pasado por escuelas, por ejemplo, de FICO, de Ila Hayat, como se le llama en Turquía, lógicamente, se vuelvan parte del aparato de administración de, lógicamente, el ministerio, y con eso, lógicamente, no solo llevar a lo que tiene que ver con la mezquita, sino con la administración, en términos de radio, producción, por ejemplo, de series televisivas, producción de cine, producción de, por ejemplo, de un programa que todavía sigue en Turquía, que se llama A lo Corán, en donde todas las personas pueden llamar a un número 24 horas al día y, lógicamente, consultar cualquier tipo de dudas sobre la religiosidad, y, lógicamente, tiene que estar todo ahí, un consente de, lógicamente, de Sheik, que tienen que responder a estas consultas. Y, lógicamente, también, con la expansión, en el caso de Marruecos, con la expansión del Estado, a través de las mezquitas, que, lógicamente, se van a fortalecer y que van a terminar siendo, lógicamente, parte de la burocracia. Y eso con todo un, conllevando, lógicamente, todo lo que tiene que ver la subida salarial, lo que tiene que ver con el respeto de la burocracia, en términos de una jerarquía, pero también haciendo reducir la autonomía de una historia, lógicamente, de erudición islámica, que, lógicamente, estaba de forma mucho más desplegada, pero mucho más autónoma en relación al Estado. Por otra parte, también lo que se queda aquí en el medio en torno a la diplomacia religiosa y a la burocracia del Islam tiene que ver con la guerra de ideas. La guerra de ideas va a ser un término, lógicamente, que se va a iniciar, particularmente, en Arabia Saudita, aunque viene de Indonesia, y particularmente tiene que ver con la securitización de lo que tiene que ver con el espacio de disputa en términos de las prácticas, pero también de lo que se está diciendo o no diciendo en el espacio público en relación al Islam, y, por lo tanto, crear dentro de las prácticas, pero también del discurso, de la narrativa, un marco en donde existe una guerra de ideas, pero que no sobresalga ese marco y todo lo que quede por fuera, lógicamente, caería bajo la idea de ley antiterrorista, como ustedes lo saben, en menos de la ley antiterrorista, lógicamente, son más amplias porque son más laxas que en el caso latinoamericano. Esto, lógicamente, se va a través de llevar a través de dos prácticas. Una práctica que tiene que ver particularmente con esta idea de poder generar políticas de soft power dentro del espacio nacional estatal, ya sea a través de, lógicamente, de los aparatos de seguridad, pero también y sobre todo con la consolidación y el crecimiento constante año a año de los ministerios de asuntos religiosos. Eso va a llevar a que se van a aprender ciertas prácticas, se van a consolidar ciertas prácticas de, por ejemplo, de lo que tiene que ver particularmente con la enseñanza, pero también de lo que tiene que ver con la rehabilitación de poblaciones o de personas que son calificadas como extremistas o que salen de un cierto parámetro de un islam nacional definido por el estado nación. En el caso, por ejemplo, del Diyanet, en el caso de Turquía, tiene un parámetro en donde dice este es el islam, sunita, lógicamente, y todo lo que sean prácticas por fuera se le excluye de esa narrativa. Lógicamente, esto lo que nos va a llevar a que el aprendizaje de los estados en MENA dentro de esta institucionalidad se va a llevar a cabo no solamente ya dentro de los estados nacionales y no se va a expandir. Particularmente los países de África, o sea, subsahariano, que han tenido relaciones históricas con Marruecos, pero también han tenido, lógicamente, relaciones comerciales muy fuertes o que se han consolidado en los últimos 20 años con la llegada de los gobiernos del AKP en Turquía en adelante, han visto estas prácticas no solamente como deseables sino posiblemente es a exportar. Y ahí es donde se pasa al siguiente punto que tiene que ver con la consolidación de un Islam burocrático o ya con una plataforma institucional que va a ser el puntapié para el inicio de la diplomacia religiosa. Esto, por otra parte, nos habilita a comprender que aquí se está llevando una nueva práctica que tiene dos aristas, una arista nacional pero una arista internacional. Hay una narrativa que corre entre medio que por una parte lo que hace es que el post-islamismo ya sea de forma estatal o no de forma estatal lo que llevó fue a tomar ciertas decisiones y esas decisiones lo que llevó fue a ver particularmente ciertas demandas que estaban siendo arrastradas por ciertos nuevos sectores como se llama de la población y que estaban teniendo lógicamente cabida en los espacios islamistas y que el Estado lógicamente ahora lo hace suyo y por lo tanto por una parte plantea un nuevo tipo de Islam dentro de la narrativa nacional y con eso lo que hace es congregar un nuevo electorado que para que lógicamente otros partidos como se llama de oposición lo estaban llevando pero por otro lado expone y exporta lógicamente esta narrativa a otros países que históricamente han tenido relación con Turquía por ejemplo en el caso Turquía tiene que ver particularmente con el Levante los Balcanes y los países turcómanos de Asia Central y en el caso por ejemplo de Marruecos todo lo que tiene que ver con los países subsaharianos y por lo tanto lo que se estaría hoy en día juntando o viendo como punto de enfoque es que la burocratización del Islam no solamente tiene un correlato nacional sino ahora tiene un correlato particularmente internacional que eso lógicamente es lo que hoy en día aparece más relevante y más interesante en términos concretos ustedes pueden ver la pantalla el el dianet en el caso Turquía es uno de los ministerios que recibe más presupuesto nacional este es un presupuesto por ejemplo del año 2019 y tiene mayor presupuesto que incluso los ministerios de defensa el ministerio de salud el ministerio de educación por lo tanto aquí lo que estamos viendo es que el estado comprendió que este ministerio está jugando un juego doble tanto nacional como internacional y de hecho en la expansión desde el 2012 hasta hoy en día es el único ministerio que dobla el presupuesto nacional año a año de hecho este año en el presupuesto nacional de Turquía para el 2022 de nuevo dobló el presupuesto nacional en un 200% ¿por qué? particularmente porque el ministerio de asunto religioso no solamente trabaja con cancillería o con el ministerio de relaciones exteriores sino también trabaja con el ministerio de economía y trabaja con una serie de ministerios tanto en el exterior como en el interior lógicamente generando una diplomacia religiosa de hecho la fundación por ejemplo TICA que en Colombia tiene sede juega esta doble función en donde tiene no solamente representantes de cancillería o del ministerio de relaciones exteriores sino también del ministerio de asuntos religiosos por otra parte estos dos estados y con esto yo voy finalizando porque no me quiero extender más lo que hace es generar un corte en términos de eliminar lo que tiene que ver con un islam popular y generar ciertos entrenamientos a la población nacional para que logre diferenciar entre el islam nacional el islam propiamente suyo del extranjero y por lo tanto sin tener conocimientos de teología o entrar a discusiones mucho más precisas lógicamente pueda generar una diferencia entre nosotros y los otros en el caso solamente voy a poner el caso de Marruecos Marruecos lo que hace es técnicamente generar un bloque de una configuración súper particular en donde se genera una práctica de jurisprudencia maliquí donde lógicamente se entiende bajo el ayerismo pero particularmente y aquí es lo más interesante en donde se enseña y se expone a la población constantemente a un solo tipo de estilo de recitación coránica como ustedes muy bien saben existen varios tipos de recitación de coránica las siete clásicas y en excepción las diez y uno tiene que ver particularmente con el Warsh Warsh lógicamente lo que hace es que el tipo de recitación y el tipo de normalización de esa recitación como estándar nacional hace que la población marroquí lógicamente al escuchar telepredicadores en youtube en al-yazir o lo que sea de Arabia Saudita que lógicamente tienen otro tipo de recitación comprendan que lógicamente no es parte de la narrativa estatal este modelo lógicamente se ha expandido y no tiene lógicamente no se ha expandido no se se ha logrado expandir no solamente a lo que tiene que ver con espacios religiosos sino que tiene que expandirse a otros espacios en el caso particular de Turquía se ha expandido por ejemplo lo que tiene que ver con las campañas de rehabilitación o de radicalización en donde lógicamente ha sido el ministerio de asunto religioso el que lógicamente ha tenido que capacitar diferentes personas este modelo se ha expandido Arabia Saudita e Irán han sido los que crearon los que consolidaron este modelo pero hoy en día particularmente Marruecos lo ha aplicado a bastantes zonas de Medio Oriente Susana ¿cuántos minutos me quedan? Justamente te iba a decir que estábamos ya en horas y quieres ir cerrando ya tres minutitos más o cinco minutos a reventar pero ya hay que ir cerrando Sí yo quiero que ustedes lógicamente vean particularmente cuáles son no voy a entrar particularmente en los detalles pero particularmente me gustaría que vieran la consolidación este modelo se ha consolidado de dos formas en primer lugar se ha consolidado en el caso de Marruecos desde lo que tiene que ver con diferentes países de su orbe produciendo lazos para fortalecer en estos países Marruecos forma Sheikh Imanes los envía a los ministerios de asuntos religiosos de Mali, Shad Gabón, Guinea Kenia, Libia etcétera y de ahí lo que genera es una burocratización bajo la narrativa marroquí en estos países y de ahí pasa a otro tipo de cooperación ya sea económica o incluso militar en el caso particular de Turquía lógicamente al tener más recursos a lo que ha hecho es particularmente ha puesto embajadas en la casi totalidad de los países africanos y con ello ha generado lógicamente lazos desde su propia burocratización islámica hacia lo que tiene que ver con la ayuda en la mayoría de lo que tiene que ver con países de Asia Central los Balcanes y con eso lógicamente tener un cleavage dentro de Europa y también en los países africanos por lo tanto no podemos entender hoy en día la práctica pero también la expansión de la diplomacia religiosa sin comprender que llevamos 20 años de un proceso de consolidación de una burocracia y de una nacionalización del islam en varios países de Medina muchísimas gracias a ver ahí se está encendiendo la cámara muchas gracias a ti Jorge por una excelente gestión del tiempo que esto suele ser lo difícil uno se entusiasma y tiene tanto para contar de las investigaciones que después se nos van los tiempos y gracias también por no haber leído todo el paper sino haber extraído lo más importante esperemos contar con algunos minutos luego para que por lo menos te puedan hacer preguntas o hagamos comentarios a mí me surgen algunas opiniones con un tema que vengo trabajando como tú dices de la diplomacia religiosa que en el caso de Marruecos y de Turquía es ciertamente muy notoria bueno damos ahora paso a la segunda exposición de hoy que está a cargo de Valentina Ferreira voy a leer un poquito su minibío para que sepamos con quién estamos ella es licenciada en Relaciones Internacionales y técnica asesora en Comercio Internacional por la Facultad de Derecho UDELAR de Uruguay SMB Agadex con especialización en Relaciones Internacionales y Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad de Cádiz y la Escuela de Negocios Formato Educativo así que bueno Valentina nos va a hablar justamente de un tema bien interesante como es también la guerra civil de Libia y los abusos en medio del caos desde una perspectiva de derechos humanos de inmigración y del derecho internacional en las relaciones entre Libia y la Unión Europea así que Valentina todo tuyo cuando quieras puedes comenzar 15 minutitos también a partir de ahora perfecto bueno muy buenas tardes para todos muchas gracias lo que voy a presentar hoy fue mi trabajo final de grado no sé si están viendo ya la pantalla se ve porque yo si se ve perfecto tranquila se ve muy bien se te ve aquí abajo y se ve el power buenísimo este fue mi trabajo final de grado para la atención del título de licenciada así que bueno voy a contar un poco sobre qué se trató bueno el objetivo general de lo que fue mi trabajo fue analizar la crisis Libia entre un periodo que fue el de 2014 a 2018 con las consecuencias violaciones al derecho internacional y los abusos a los derechos humanos de ahí se desprenden diferentes objetivos específicos como fue analizar los abusos y las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional en este periodo comprendido observar el flujo migratorio de los desplazados libios a través de la ruta del Mediterráneo Central identificar acciones del gobierno de los grupos rebeldes en Libia en marco de la guerra civil con respecto a los refugiados y migrantes y por último analizar acciones y operativos que planteaba la Unión Europea en Libia un poquito y rápido lo que fue el marco teórico el aporte que utilicé no más que nada para este trabajo fueron estas dos teorías que se enfatizaron en la comprensión del origen de los conflictos como lo plantea Galtun en su teoría y a su vez cuál es el rol de la violencia en los mismos y por otra parte las otras teorías que tome fueron las teorías de la seguridad internacional de la escuela de Copenhague que se enmarca en qué es la seguridad definirla identificarla y un asunto y qué son las amenazas y esas cuestiones especiales para un poquito más tener en cuenta el panorama hay que tomar antecedentes y remitirnos a lo que es el pasado a mediados del siglo XX bajo reinado de Idris I se descubrieron las mayores reservas del crudo del continente que este es un tema muy importante que lo vamos a ver un poquito más adelante entonces ahí ya se engancha el rol de los geopolíticos el rol geopolítico de los hidrocarburos en este país principalmente lo cual generó que este país tuviera un gran poder económico social político y sin dejar de lado lo que es cultural durante el año 1969 se comenzó esta denominada era Gadafi donde asume la izquierda al poder dando un golpe de Estado e instaurando un gobierno militar no podemos dejar de lado que Gadafi era un militar en 2010 comenzaron sucesivas manifestaciones por lo que es la región árabe dando origen a la denominada primavera árabe que sí inició en Túnez luego tenemos que los grupos sublevados llegaron al poder con ayuda de la OTAN en 2014 se celebraron elecciones a Libia pero al no llegar a un consenso se desató un golpe de Estado nuevamente en 2015 es el año de mayor número de pérdidas de vías en el mar mediterráneo y por último en 2016 hay que tomar en cuenta el cierre de la ruta de los Balcanes un poco de lo que fue los actores en juegos que tomé para mi trabajo yo a lo largo del análisis pude ver y también notar una perseverancia de diferentes actores que desde mi punto de vista y tomando algunas categorizaciones han sido protagonistas podemos saber que estos han generado en el correr de los años una capacidad movilizadora con una alta incidencia en el conflicto tanto en el plano nacional como internacional desde mi punto de vista los actores claves o protagonistas fueron los tres gobiernos que es el gobierno de acuerdo nacional el congreso general de la nación de trípoli y la cámara de representantes mientras que por otro lado también tenemos otros actores actores transnacionales y algunos estados que también hacen parte de lo que fue este análisis y que los podemos notar que fueron el ejército nacional de libia milicias de mi rata petróleo facilities war brigada de defensa de vengasi el estado islámico alcalde el magre islámico y países como eeuu francia reino unido egipto y emiratos árabes lo que es el conflicto en libia el conflicto en libia podemos entender que es un conflicto armado interno internacionalizado más que nada estas categorizaciones las saqué de los informes que son brindados por la escuela de pau en lo que habla que es un conflicto interno porque se desarrolla en un espacio geográfico determinado que en este caso es libia pero cuenta con una injerencia extranjera es decir que el hecho de que grupos estén financiados por otro estado esto conlleva que sea esta característica mientras que al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta esta injerencia extranjera que vamos a ver que hay en este conflicto sobre quién tiene control del gobierno y de los recursos naturales porque como comenté anteriormente el liria es un país rico en hidrocarburos lo cual juega un rol muy importante geopolíticamente y también para lo que es la Unión Europea luego podemos ver una tabla que fue también de elaboración propia con datos extraídos de los informes alerta donde se desglosa por año cómo fue la intensidad del conflicto siendo tres que es una intensidad alta y uno siendo baja lo que podemos notar es que en este periodo de tiempo fue una de alta intensidad del conflicto una la evolución la flecha significa que tuvo un crecimiento ¿no? en los niveles de violencia mientras que en 2018 tenemos como que se mantuvo exactamente igual al año anterior y la situación de la negociación fue mala durante todos estos años ya que nunca se logró un acuerdo ahora un poquito tomando por años ¿no? lo que tenemos que tomar en cuenta en 2014 se incrementó la violencia por los grupos armados el 16 de mayo oficialmente podemos decir que comenzó esta guerra civil en Libia que fue iniciada por Califa Hidkar perdón por si lo pronuncie mal que seguramente lo hice este y esta guerra comenzó ¿no? contra estas milicias ilamitas dividiendo el país en dos bloques tenemos un bloque que es el gobierno de acuerdo nacional y otro que es la cámara de representantes y a su vez este mismo año la batalla también principalmente fue por el tema de los recursos naturales durante 2015 fue llegamos un año donde hacía cuatro años que no había un gobierno que pudiera controlar el territorio porque también tenemos que tomar en cuenta que con la primavera una de las cosas que pasó fue el derrocamiento de Muammar el Gadafi que he asumido en el año 69 entonces no no teníamos no tenía un gobierno que pudiera controlar este territorio entonces decantó que los niveles de violencia notoriamente aumentaran y tuvieran relevancia se registraron varias intervenciones de terceros y también tenemos que tomar en cuenta que ese mismo año se reavivaron los cruces en el mediterráneo central lo que nos muestra un momento de inflexión también en la nueva agenda europea de inmigración porque ahí empezamos a notar que el tema de todo lo que es el mediterráneo central las rutas y los refugiados empezó a tomar mucho más relevancia en 2015 principalmente fue uno de los años donde tenemos esta inflexión en 2016 como comentar los antecedentes tenemos la ruta el cierre de esta ruta de los balcanes que supuso un cambio político para un cambio para la política fronteriza mejor dicho conllevando a que los migrantes volvieran a tomar esta ruta del mediterráneo central o sea que la ruta no era no era segura porque no es segura para nada subirse de una balsa y cruzar pero la ruta de los balcanes era un poco más segura como por así decirlo ya que era más corta en distancia que lo que es la del mediterráneo entonces el 18 de marzo de 2016 se generó este acuerdo entre Turquía y la Unión Europea para en sí con el objetivo de tener un poco esta llegada de los solicitantes de asilo y refugio a Europa mientras que en mayo también de ese mismo año se lanzó la operación Al-Wuyan Al-Marxus con la finalidad de retomar CIRTE que era el centro del Daesh que se encontraba bajo el control de una organización terrorista desde el 2015 en lo que fue 2017 según los informes del Índice Global de Paz Libia fue uno de los países más peligrosos según este índice en el nivel por la violencia ¿no? Las detenciones aumentaron se incrementaron pero al mismo tiempo el número estimado de muertes y las personas que estaban desaparecidas también y ahí todo esto ya empezó a jugar también un rol ¿no? ACNUR con una respuesta humanitaria en Libia porque se empezaron a duplicar todas esas retenciones arbitrarias ¿no? que había en este país y según varias fuentes consultadas para el trabajo este año fue uno de los años picos en la venta de esclavos es es irónico hablar en este siglo ¿no? de esclavos este mientras que en 2018 por último la Unión Europea aprobó un programa para el desarrollo de la vida de los migrantes y en sus comunidades y sus comunidades de acogida en agosto estalló una bala de violencia en Libia generando daños pero no solamente materiales sino que también daños donde cobró vida de más de 30 civiles y un inagotable número de desplazados y para acumular durante este año se celebraron varias conferencias pero la más importante es la conferencia de Palermo en Italia y bueno por ahí vamos un poquito de los años la situación migratoria en Libia Libia siempre estuvo asociada su historia con los asuntos migratorios no es algo reciente Libia era un país con una prosperidad económica lo cual hacía que de diversas partes del continente fueran a ese país no se utilizara como un país de tránsito sino que en varios casos era un país de destino final donde estas personas se instalaban y vivían pero todo esto fue cambiando y actualmente Libia es un país principalmente de tránsito y es como una salida para lo que es Europa las principales nacionalidades de estos migrantes actualmente son de diferentes partes de África como ahí podemos ver algunos países como Niger Egipto Costa de Martí Guinea Gambia Etiopía Sudán entre otros y hay que tomar en cuenta que las personas principalmente que están viniendo del perfil migratorio más que nada son jóvenes sin un nivel educativo alto son de nivel educativo bajo mejor dicho solteros y son hombres esa es su mayoría de la población que es la que está migrando en estos momentos después tenemos lo que son los derechos humanos a Libia como ya hablé antes Libia como todos los países está obligada a cumplir respetar proteger y promover los derechos en su país de todas las personas que se encuentran en este lugar sin importar su nacionalidad ahí hablamos un poquito de las torturas y malos tratos es algo habitual que se ve durante todo este tiempo principalmente en el conflicto como dije anteriormente siglo XXI existen marcados de esclavos actualmente en 2015 se denunciaron que se habían cometido múltiples violaciones a los derechos todo lo que es y la mayoría de la situación de los extranjeros en Libia se encuentran en una situación totalmente de irregularidad no solo legal sino también física porque las víctimas son criminales por estar sin la documentación necesaria para este país luego tan marco legal internacional tomé en cuenta varios convenios protocolos convenciones los cuales en el trabajo las analizo como más detenidamente rol de la Unión Europea como comenté antes en el título es también la relación entre Libia y la Unión Europea la Unión Europea toma determinadas acciones para evitar este tráfico ilegal de migrantes y refugiados a través de formar la Guardia Costera Libia proteger y asistir a los migrantes apoyo a comunidades locales mejora la gestión de las fronteras todas estas acciones se hacen a través de las siguientes misiones como podríamos llamarlo como la UVE Border Assistant Mission in Libia luego tenemos la Operación Mare Nostrum que es específicamente de Italia la Operación Sofía la Triton Temis y una misión de apoyo de Naciones Unidas luego tenemos lo que es la responsabilidad de proteger que es un compromiso para prevenir Valentina te van quedando un par de minutos dos, tres minutos minutos más y puedes ir redondando tranquila para redondar tranquila la idea de la hipótesis bien, perfecto bueno y después tenemos lo que es la responsabilidad de proteger que es un compromiso para prevenir y detener los crímenes masivos para poderse llevar a cabo esta protección y no vulnerar a estas personas que se encuentran en el conflicto esta responsabilidad de proteger se aplica si el Estado falla se debe llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahí se aplica en Libia se aplicaron cinco resoluciones y la intervención militar en Libia fue una de estas de las más criticadas y se ve como un precedente negativo de la responsabilidad de proteger y las conclusiones para cerrar que pude tomar en cuenta de mi trabajo fue que durante este periodo comprendido entre 2014 y 2018 la violencia aumentó lo que llevó el desplazamiento forzoso de esta población la ruta del Mediterráneo central es uno de los principales canales por el cual se ingresa la Unión Europea cobró 15.062 vidas aproximadamente mientras que llegaron a este continente entre 2016 y 2018 323.906 personas de manera irregular la Unión Europea planteó diferentes acciones y operaciones en Libia dentro del territorio nacional y a través de la responsabilidad de proteger y también fuera de su protección y ahí tenemos como un cierto interés por así decirlo en las vías que cobra el Mediterráneo también por otro lado se busca retener la población que está encrucijada mortal como lo denomina un periodista Carlos Rutusa en uno de sus libros hay intereses más allá de la ayuda humanitaria tenemos que tomar en cuenta todo lo que es los hidrocarburos algo que Europa necesita para seguir subsistiendo y también tenemos que tomar en cuenta que no que las acciones tomadas por el gobierno Libia y los rebeldes siempre han sido perjudiciales para los migrantes refugiados y se vieron vulnerados sus derechos en todo momento y lo último fue esto más que nada criterio personal es que la población Libia no constituye un riesgo para estos estados europeos y que la falta de apoyo y asistencialismo es causante de estos grandes hechos que suceden en el país y bueno por ahí quedó lo mío muy bien Valentina muchísimas gracias perdón por esta tarea ingrata de tener que presionaros me he sonreído porque has mencionado a una persona que conozco al periodista vasco Carlos que también ha escrito sobre el conflicto kurdo afganistán etcétera siempre anda en sitios un tanto difíciles dijéramos se lo diré cuando lo vea está relativamente cerca aunque como siempre nunca una puedo ver a todas las personas que quiere bueno muchas gracias Valentina por el esfuerzo de resumir el trabajo final de grado y ahora vamos a dar paso también a una persona conocida para mí por lo menos y a quien yo estimo mucho también como es la profesora y doctoranda Mabel Moreno Mabel estás por ahí para prender la cámara sí me imagino que sí voy presentándola igual porque veo por ahí está con la cámara prendida desde antes está presente está presente perfecto bueno ella es doctoranda en ciencia política en el centro de estudios avanzados de la universidad nacional de córdoba argentina magíster en relaciones internacionales por el mismo centro en la universidad nacional de córdoba abogada de la universidad nacional de tucumán coordinadora además del programa de estudios sobre medio oriente de la universidad nacional de córdoba en argentina adscripta del departamento de estudios internacionales del centro de investigaciones y estudios sobre cultura y sociedad y el consejo nacional científicas y técnicas con insecta argentina es docente de posgrado y grado en la universidad siglo XXI de aquel país sus líneas de investigación como verán hoy son los movimientos de mujeres en la república islámica y la diáspora iraní la reconfiguración del sistema político de irán vaya si nos trae un tema Mabel que está de suma actualidad como son todas las protestas que ya se vienen desarrollando desde hace más de ocho semanas en la república islámica de irán a raíz de la muerte de la joven kurdo iraní mahamini ella va a poner el foco en ver los elementos los factores que desencadenaron estas protestas que hay de novedoso con las mismas y si acaso podrán traer algún cambio para la república para el orden político establecido en aquel país así que bueno un tema que a todos nos está llegando a través de redes a través de los medios de comunicación pero que sin duda también es bueno darnos el espacio académico para poner una voz ahí equilibrada una voz en base a a estudio verdad en base a investigación así que bueno Mabel muy contenta de poder saludarte nuevamente y de estar juntas en esta instancia de trabajo adelante 15 minutitos también para ti a partir de ahora Mabel el piso estudio bueno buenos días les voy a pedir disculpas bueno antes que nada estoy muy contenta de estar acá les voy a pedir disculpas por mi voz y si toso y se habla un poco más lento pero estoy engripada pero bueno vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible estoy muy contenta como les decía de estar acá con esta mesa que dirige la querida Susana actualmente surgen debates sobre las perspectivas en torno a los vínculos entre las mujeres feminismo islam el presente trabajo adhiere a la postura disruptiva respecto a ciertos enfoques orientalistas que caracterizan hoy en día debates y controversias sobre las mujeres y el islam el objetivo es de construir ciertos imaginarios mostrar la complejidad de un país las diversas posturas de las mujeres en el territorio y en la diáspora y asimismo se intenta descolonizar y desencializar toda lectura de los feminismos y el islam la idea a partir de este trabajo es penetrar en el interior del universo de las feministas a partir tanto musulmanas como seculares y observar de qué manera se plantea la igualdad según términos y modalidades que le son propios como recién mencionaba Susana la muerte de Max Aminí el 16 de septiembre de 2022 visibiliza y resume las demandas de ciertos sectores de la población en Irán vamos a desagregar tres elementos identitarios para comenzar resulta necesario conocer cuáles son los roles derechos y demandas de las mujeres en Irán desde mediados de 1990 ha habido un debate sobre si existe una barrera formal en la constitución para que las mujeres se conviertan en presidente de la República Islámica las mujeres se han presentado desde mediados de los 90 pero el Consejo de Guardianes ha utilizado esta definición de rajol o estadista centrada en el hombre para descalificar a las mujeres de competir con los hombres por este puesto hasta el momento ninguna tuvo acceso a la presidencia si lograron ocupar otros puestos como vicepresidentas ministras parlamentarias y miembros del Consejo en cuanto a la justicia a partir de la revolución islámica se decretó contrario al islam que una mujer pudiera juzgar porque se considera que por su naturaleza es demasiado emotiva y no posee el desertimiento necesario una modificación de la ley en 1995 les permitió a las mujeres ser juezas asesoras especialmente en temas de familia y menores las mujeres iraníes pueden conducir a autos trabajar en la mayoría de las poblaciones sin embargo se encuentran limitadas en materia de ciertos derechos referidos a los institutos del derecho de familia como la herencia y el divorcio así como su estatus legal y la obtención de su pasaporte por otro lado con el correr de los años algunas prohibiciones establecidas por el mismo sistema en pos de los valores de la revolución y de un estado islámico general fueron disminuidas como reflejo de la reformulación el pragmatismo propio del sistema iraní asimismo irán es el estado que más forma ingenieras por mencionar algo una iraní recibió la mayaja fil que es el equivalente al premio noven en esa área de matemática en cuanto a matrimonio las mujeres se casan más tarde y la tasa de natalidad ha decrecido ya que solo tienen dos hijos en promedio frente a los siete que tenían durante los primeros años de la revolución islámica incentivada por una política natalista se calcula que aproximadamente cerca del 70% de las personas que ingresan a la universidad son mujeres y a diferencia de muchos otros países de la región las mujeres ingenierías se encuentran visibles en la esfera pública en los últimos años debido a las presiones económicas se ha intensificado la necesidad de dos ingresos por familia sumado al trabajo negro y la agricultura entre el 20 y 30% de ellas ejercen una actividad regular en tanto son pocas las mujeres jóvenes que viven solas y tienen su departamento propio el padre iraní es conocido tradicionalmente como la cabeza de familia en este sentido el constructivismo señala que los actores actúan a partir de las creencias que tienen sobre el ambiente y sobre otros por lo que estas creencias tienden a reproducirse en cuanto al uso del hijab las fuentes coránicas recomiendan que las mujeres usen ropa modesta pero no se menciona qué tipo de prenda un sector de las mujeres acepta de participar en el movimiento portando el velo o hijab con el objetivo de salvaguardar la unidad revolucionaria la cuestión del velo es todo un símbolo como dicen las teólogas de Qum si cedemos en esto cedemos en el resto según el gobierno iraní el hijab no es sólo un recurso para defender el pudor de la mujer sino un medio para custodiar los valores de la familia la sociedad y la religión en la guerra ideológica y cultural contra occidente y particularmente contra Estados Unidos las universidades e institutos de secundaria son dos de los focos del descontento popular las universidades de varias ciudades del país son el escenario de las manifestaciones un elemento importante de estas protestas es la juventud quienes forman parte de estas marchas son hijas e hijos de las mujeres que integraron los movimientos de la década del 90 en Irán y nietos y nietas de las mujeres que apoyaron la revolución de 1979 gran parte de quienes protestan hoy en Irán en las calles en los institutos de educación en las redes no habían nacido cuando tuvo lugar la revolución de 1979 por lo que dice ideología les resulta ajena y no los representa Max Amini o mejor dicho Gina su verdadero nombre en kurdo que no podía ser registrado legalmente porque la república islámica solo permite nombres persas e islámicos se ha convertido en un símbolo de las protestas representa a todos los kurdos y a todas las minorías de Irán que están siendo sistemáticamente perseguidas y privadas de esos derechos actualmente la comunidad Baha'i en Irán denuncia una campaña sistemática de persecución por parte del gobierno estatal en este sentido Alexander Wen referente del constructivismo sostiene que los intereses y las identidades de los autores son construidos por estas ideas compartidas Irán es un país demasiado heterogéneo de 86 millones de habitantes para encuadrarlo en una sola característica desde el punto de vista lingüístico el persa es el idioma oficial sin embargo solo el 52% de la población lo habla como idioma materno el aserí el aserí el kurdo el balush el árabe son hablados por grandes conjuntos de la población en cuanto a la composición religiosa el 85% de la población iraní profesa el ilam yidu o decimano el 10% de los iraníes son musulmanes suníes y el 4% se encuentra comprendido por minorías cristianas surastrianas y judías también existen comunidades hinduístas bajajíes y otras más yíes o no decimanas poco después de la muerte de maksae en el hospital de terán las protestas contra el régimen se entendieron desde su ciudad natal saques en la provincia iraní del kurdistán a todo irán al grito de mujer vida libertad tanto en kurdo como en farsi de hecho el lema vida mujer libertad mujer vida libertad surge de un lema de un movimiento corto emancipatorio los movimientos de mujeres en la república islámica y la diáspora iraní representan diferentes voces shirib nevadí ha sido una de las primeras mujeres juezas en irán es activista de derechos humanos y fundadora del centro para la defensa de los derechos humanos también desde lo legal sirva mir joseini fundadora del movimiento transnacional feminista y musulmán musahuay investigadora en las oas de londres escribe sobre y muestra documentales en donde se analiza la injusticia de los tratos hacia las mujeres en los tribunales de familia en cuanto a las voces de las escritoras la expresión feminismo islámico fue popularizado por las redactoras de la revista femenina sanan mujer en persa de terán fundada en 1992 por charla cercana faribá joduti divide su tiempo entre su país de nacimiento irán y francia y optó por la resistencia a través de los libros el libro de mi destino retrata desde los tiempos del ya hasta la actualidad donde su autora parinus sanier convirtió sus estadísticas como investigadora en personajes de una novela este es un libro muy particular que nos recomendó susana en uno de los cursos y cada vez que hablo sobre irán no dejo de de recomendarlo también en torno al uso del velo en torno al uso del velo parvin darabí estableció la fundación doctor doctora jomás darabí tras el suicidio de su hermana por autoemolación en protesta contra el uso obligatorio del velo de las mujeres iraníes en 1994 nasri es una abogada que defendía a las mujeres que se negaban a acatar las leyes sobre el uso del velo o hijab y fue detenida por ella masik alinejad periodista iraní exiliada en estados unidos hace nueve años inició un movimiento en protesta contra el uso obligatorio del velo las protestas contra el uso del velo en forma pública comenzó en iran en diciembre de 2017 desde la política sarra navajar esposa del líder del movimiento verde musabi luchó por la igualdad de género durante el proceso electoral presidencial iraní de 2009 algunos analistas consideran a iran como un predecesor de la denominada primavera en la región faze jasemí rastanzianí hija del expresidente iraní promovió el abstencionismo del proceso electoral de 2021 como forma de portesta en torno al deporte los deportes han sido legitimados islámicamente estableciendo que aquellos en los que se muestra presencialmente el cuerpo solo pueden ser presenciados por público femenino las demandas comprometen comprenden perdón poder practicar los deportes y asistir a los estadios en este contexto se creó Open Stadium que es una ONG referida a estas demandas posteriormente la muerte de Sara Kodashari conocida como la chica de la azul creó conciencia en Irán y a nivel internacional sobre estos derechos por último la escaladora el Nas Reqabi fue la primera mujer deportista en participar fuera de Irán sin el uso del velo lucharemos moriremos recuperaremos Irán declaran las manifestantes tras varias semanas de protesta claramente estas palabras visibilizan los componentes antisistema de las protestas el recuperar a Irán hace referencia a lo que algunos sectores consideran que es el secuestro de Irán por parte de la elite política o clerical desde la revolución de 1979 las medidas adoptadas por el régimen por un lado aseguraron que Amini murió por una intervención quirúrgica y no por golpes de la policía cortaron el acceso a internet aunque la población puede acceder a través de Starlink culparon a Estados Unidos e Israel de promover las protestas y decretaron el fin de las protestas las autoridades iraníes no han informado la cifra de detenidos ni de fallecidos durante las protestas pero según la ONG iraní en el exilio Irán Human Rights los muertos son al menos 215 de los cuales 27 son menores y los detenidos 12.500 en respuesta a la violenta represión de las protestas Estados Unidos ha listado nuevas sanciones contra los funcionarios iraníes lo mismo hizo Europa en este levantamiento contra el régimen el papel de las mujeres es crucial en medio del descontento por la falta de alimentos y las dificultades económicas el gobierno adoptó una línea ideológica más dura y agresiva y promovió una aplicación más estricta de las leyes sobre el código de vestimenta para mujeres estableciendo que cualquier ciudadano que cuestione o publique contenidos en internet en contra de la obligación de llevar hijab sería enviado a la cárcel no es la primera vez que ocurren protestas en Irán sin embargo la muerte de Max Amini ha descandenado un clamor inédito los jóvenes han ideado formas alternativas de protestas de deteñir de rojo el agua de las fuentes hasta jaquear la señal de la televisión estatal la escritora Sanié señala que puede que la lucha sea más lenta o dispuersa respecto a la ausencia de liderazgos pero no va a haber una persona que imponga sus deseos al movimiento cabe recordar que la ausencia de partidos en el sistema político de Irán donde hay grandes sectores el conservador el moderado y el reformista según Sherin Evadi premio Nobel de la paz señala que las últimas protestas representan el comienzo de una revolución más bien una contra revolución para derrocar el sistema político clerical ella cree que lo que se está marcando la diferencia esta vez con respecto a las protestas del pasado es que la población está unida en una única demanda que la república islámica de Irán deje de existir lo que hace que estas protestas sean históricamente significativas es la base de apoyo que tiene a través de la religión la clase la ideología el género y la etnia vemos protestas en todas las provincias desde los pueblos pequeños hasta las grandes ciudades desde las regiones kurdas hasta las baluches y las persas han participado en diferentes movimientos sociales en Irán el de las mujeres el estudiantil y el obrero y como mencionaba al principio Susana la persistencia de las protestas a partir a pesar de las medidas adoptadas por el sistema que han pasado ya dos meses desde los inicios la muerte de Max Samini ha hecho explotar toda la rabia acumulada de ciertos sectores iraníes es una revolución es una contra revolución es una revolución de las mujeres esto no es solo una revolución de las mujeres si bien son protagonistas y de las minorías sino de diversos sectores de Irán en Irán está en marcha un cambio social político y real en proceso al que no es ajeno ese afán natural de la población por adquirir mayores libertades como dice la canción Barashez Sadí por la libertad banda sonora de las protestas los iraníes simplemente anhelan una vida normal las mujeres constituyen actores fundamentales en el cambio social político cultural y legal de un país las referentes mencionadas representan a las voces de muchas mujeres ya que hay tantas sociedades musulmanas como modelos de mujeres musulmanas por un lado no se debe ignorar el poder de la reformulación el pragmatismo del sistema que atravesó una guerra que duró años sanciones otras protestas y sí vigente desde 1979 sumado a esto el poder de los vallarán o guardones de la revolución ya que de ellos depende la milicia paramilitar de los vasallí a los que se ha encomendado la represión de las protestas y por el otro y para finalizar algunos analistas consideran que a su debido tiempo junto con otros factores este hecho tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto Muy bien gracias Mabel sí sé lo que es hablar con afonía así que gracias por ese esfuerzo pero la verdad que me lo ponéis muy fácil porque no os habéis extendido demasiado apenas un par de minutos cada uno así que muchas gracias por esa gestión notable del tiempo habrá tiempo luego espero espero que sí de comentar porque realmente es un tema que nos toca muy de cerca en estos días sobre el que también me consultan mucho y que también opino como tú realmente me he quedado contenta de ver que también bueno pues consultas voces disidentes en la diáspora y ganí como puede ser masija Alineyad que es ciertamente verborrágica ella y que muy vehemente en su condena también de la actuación de políticas europeas que cuando llegan a Irán también se ponen el hijab y de alguna manera legitiman ese orden establecido por las autoridades iraníes pero en fin lo dejo para después porque si no me pongo a hablar ya con todos vosotros muchísimas gracias por este esfuerzo y vamos con la última expositora de esta mesa por lo menos por hoy que es Juliana Lamas creo que ya está por allí Juliana es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República diplomada en Política y Sociedad en el Mundo Árabe Contemporáneo Estudios Palestinos y Cultura Árabe Islámica por la Universidad de Chile ha realizado diversos cursos en el área destaco uno de ellos que me ha parecido interesante la coexistencia entre judíos cristianos y musulmanes en la península ibérica en la época medieval un tema tantas veces romantizado también por aquí en España obtuvo honores en ese curso que fue expedido el diploma por la Universidad de Colorado ella también es asistente del Departamento de Inteligencia Competitiva del Instituto Uruguay 21 y actualmente se desempeña como docente de Historia e Inglés y Juliana también nos trae un tema bien interesante como es explicar nada fácil explicar el confesionalismo y como surge ese confesionalismo en un país como es el Liban un país del Levante un país muy querido por mí seguramente que por muchos de vosotros y que bueno es interesante ver como un país tan pequeño pero con 18 religiosidades diferentes conviviendo día a día bueno pues ha construido una suerte de noción sui generis de identidad y nación que creo que vale la pena que Juliana intenten estos ya lo sé 15 escasos minutos explicarnos y luego así podemos aprovechar un poquito de tiempo para poder hacer una puesta a punto conjunta y un debate entre todos nosotros adelante Juliana es tu turno gracias 15 minutos a partir de ahora perfecto muchas gracias Susana una pequeña aclaración sobre la presentación que me gustaría dejar claro y es que me desempeñé en el departamento de inteligencia competitiva pero ahora no y soy docente bien bueno muy buenas tardes el trabajo que realicé se basa en un breve acercamiento a lo que es el confesionalismo y el orden comunitario en el Líbano el estado libanés desde su surgimiento como tal ha tenido dificultades para desarrollarse como una unidad política y así radica mi interés en el estudio de este tema yo en mi trabajo transito por aspectos de su historia de su composición comunitaria y de su identidad la metodología que aplico es de tipo cualitativa o sea consiste en un análisis de tipo secundario de documentación de trabajos académicos de cura de libros etc vayamos primero a hacer un recorrido histórico el territorio de lo que hoy es la actual república de libanesa estuvo por siglos bajo el dominio del imperio otomano que después de centurias va a empezar a transitar un camino de debate pensemos en el siglo XIX para lo que se llamaba la casa de Osman estuvo marcado por la decadencia del imperio el vínculo con potencias occidentales volviéndose una marioneta de ellas en muchos casos y experimentando y tratando de implementar reformas profundas pero tardías intentando modernizar el imperio mirando hacia occidente y quizás un freno a estas reformas que intentó implementar el imperio fue lo que era la organización por Milet Milet significa nación bandera pueblo se trata en definitiva de la distribución de la población de las comunidades de acuerdo a su confesión religiosa cabe destacar que el imperio otomano les daba la posibilidad de las comunidades de manejarse con absoluta autonomía siempre que nombraran a un representante frente al poder central y en ese sentido existían por ejemplo Milet de judíos Milet de armenios de católicos etcétera que operaban a su gusto siempre que pagaran impuestos y no se rebelaran como señalé en este último periodo de existencia del interior otomano se llevaron adelante reformas profundas denominadas Tansimat estas Tansimat tenían entre otros aspectos como intenciones gestar un sentimiento de otomanismo como un valor nacional homogeneizador que pudiera poner freno a estos crecientes deseos de independencia que surgían contagiados de la independencia en América y bueno uno de los motivos por los que este sentimiento de otomanismo como valor nacional no prosperó es posible que haya sido por esta tan arraigada y fragmentada organización por Milet ahora veamos un mapa comparto pantalla un segundo ¿se ve? todavía no pero Juliana ya está viniendo a ver se ve la pantalla negra a ver ahí si empieza todavía no vuelve a hacerlo ¿ahora? ahora ahora sí ahora sí perfecto no pongo pantalla completa por las dudas bien veamos este mapa si pensamos en el siglo XIX vamos a ver que existía una red de ciudades costeras pensemos en toda esta zona de aquí que estaba integrada al imperio otomano y a su vez una zona de territorios que estaban al interior que se encontraban entre dos cordones montañosos como podemos apreciar aquí entonces esta zona interior poseía una diversidad poblacional muy significativa y era donde se alojaban minorías religiosas disidentes que se refugiaban de distintas dinámicas de persecución y en ahí deje de compartir y existía un sistema de autoridades familiares que estaba acostumbrada a dirimir sus conflictos por la vía armada vamos a ver que a mediados del siglo XIX esos conflictos se van a agudizar y se va a dar la primera intervención francesa que en este contexto Francia se va a declarar como una protectora de los cristianos de Oriente en 1861 finalmente se concreta lo que era la muta zarrafilla o un ente autonómico que se plantea que será gobernado por un cristiano no libanes en 1915 pensemos en pleno contexto de primera guerra mundial se pone fin a esta muta zarrafilla en 1920 se crea el estado del gran Líbano en 1922 lo que se va a aprobar en la sociedad de naciones es el mandato francés sobre Líbano y Siria pensemos que hasta este momento el Líbano tiene muy pocas características de país lo que hace Francia es reunir en definitiva la fuerza a una diversidad de territorios que van a tener historias culturas políticas una composición poblacional identitaria bastante diversa que van a hacer que al día de hoy el Líbano sea un país profundamente conflictuado en 1926 se va a dar la constitución del Líbano inspirada en la constitución de 1875 de Francia y en la constitución belga se va a cambiar el nombre de Gran Líbano a República de Líbano se va a establecer la representación de las comunidades en los cargos públicos se elige a Charles Davas como presidente de la república quien era un cristiano ortodoxo y como presidente del senado a Muhammad al-Shisr un musulmán sunnita en 1932 se realiza el último censo oficial 1943 vamos a ver que se convierte en la fecha de la fiesta nacional de la independencia del Líbano este año es sumamente importante porque se lleva adelante lo que es el pacto nacional que consiste en un pacto informal no escrito entre quien era el presidente de la república Bishar al-Huri un cristiano maronita y el primer ministro Riyad al-Sul quien era un musulmán sunnita en este pacto se establecen otros aspectos que el Líbano será un país árabe de lengua árabe que los cristianos deben aceptar no buscar la intervención extranjera aceptando que el Líbano quede afiliado de los árabes y a su vez que los musulmanes abandonen sus aspiraciones de unirse a sí según este pacto se asigna un puesto de jefatura para cada comunidad religiosa en ese sentido se establece para los maronitas la presidencia de la república y la jefatura del ejército para los sunnitas la jefatura de gobierno y la dirección de la gendarmería para los chiitas la presidencia de la cámara de diputados para los greco ortodoxos la vicepresidencia de la cámara y el consejo de ministros y para los grusos el puesto de jefe de estado mayor del ejército hacemos un salto en 1989 se da el acuerdo de Taif en Arabia Saudita luego de la guerra civil que había iniciado en 1975 y aquí se pone por escrito lo que antes era un acuerdo verbal sobre el reparto de poder que habíamos visto en el pacto nacional tiene cambios y aspectos que se agregan entre otros se añaden escaños para la entrada de minorías religiosas que no habían sido contempladas en lo que era el pacto nacional del 43 ya que hablamos de las comunidades bueno destacar que el Líbano reconoce el culto de 18 confesiones o comunidades de las cuales 11 son confesiones cristianas si bien más allá de la discusión de quienes consideran que hay algunas confesiones que no entran como dentro de la clasificación de musulmanas pero bueno habría 5 musulmanas y otras 2 ahora enfoquémonos un poco en lo que es el sistema político confesional el confesionalismo es el sistema de relación de las comunidades del Líbano que afirma la distribución de poder entre las diversas confesiones de acuerdo al tamaño proporcional de acuerdo al tamaño demográfico perdón de cada una lo cual tenemos que entender que es algo poco fiable ¿verdad? porque el último censo oficial en este sentido se da en 1932 cuando el Líbano todavía se encontraba bajo el régimen de la autoridad de mandatos el confesionalismo es mucho más que una forma de estructurar la política es una forma de organización que involucra la economía que involucra la educación diversos aspectos de la sociedad empapa la vida del ciudadano libanés y está infrínsecamente ligado al orden comunitario la estructura política y social del Líbano en muchas ocasiones choca con el funcionamiento del Estado las identidades políticas son fuerzas que pujan en múltiples sentidos muchas veces opuestos y que ejercen una influencia en la vida de la población muchas veces mayor que la del propio Estado si atendemos al aspecto de la identidad me gustaría dejarles una frase de Claude Duvall y aquí comparto nuevamente pantalla ¿se puede ver? un libanés no se identifica solo con ser musulmano cristiano sino también con la comunidad a la que pertenece dentro de la misma religión y de la zona que procede dentro de la misma comunidad de la misma religión y del clan del cual desciende es decir la construcción identitaria se da a partir de la segmentación no de la totalidad incluso a nivel estatal se podría considerar que se lo induye a la persona a pertenecer a la confesión si pensamos en lo que era la autoridad de mandatos en un decreto de 1936 un libanés por más que no fuera creyente tenía que pertenecer a una comunidad religiosa para ser ciudadano o decir para tener sus documentos nacionales de identidad basamos algunas reflexiones finales si bien los hitos respecto a la institución del confesionalismo son el reflejo de una práctica histórica que es común a la región y a todos los territorios que formaron parte del imperio otomano a diferencia de los otros donde sus estructuras de estado moderno desapareció como un factor articulante del sistema político en el caso del líbano se proyectó como un factor clave si pensamos es posible que la forma de estado que les fue impuesto no corresponda con la forma de organización que se darían las comunidades si hubieran tenido esa libertad de elegirlo pensemos en siglos viviendo bajo la organización de Millet luego la imposición del dominio francés que los moldeó al estilo europeo como en diferente medida intentó hacer con los territorios que dominó de la reunión de la diferencia en un intento de estado-nación tenemos comunidades viviendo con formas de organización que atentan contra la unidad estatal probablemente una mirada histórica entre otros aspectos porque estaban acostumbrados a la autonomía con un poder central débil que a esta zona que vimos en el mapa del monte del Líbano poco llegaba y luego fueron reunidos a la fuerza con relaciones políticas jerárquicas donde hay comunidades que detentan más poder sobre otros más allá de la discusión sobre qué influencia extranjera tuvieron el pacto nacional y el acuerdo de Taip tenemos que tener en cuenta que son formas de regirse adoptadas por libaneses pero no tenemos que olvidar que en definitiva fueron acuerdos entre élites que se encontraban a la cabeza de las confesiones religiosas bien el confesionalismo se encuentra empapado por el orden comunitario y el comunitario también por el sistema político confesional pensemos en numerosas comunidades viviendo con una gran autonomía con un derecho propio que los regula con centros educativos donde se replica la misma mirada del mundo con actividades económicas diferenciadas y con una realidad donde la relación intercomunitaria no es fuerte o es conflictiva el Líbano es un país compuesto por múltiples identidades por minorías no podemos extrapolar el caso libanés y analizarlo con una mirada de una mirada cargada de sesgos occidentales es difícil pero será un error el Estado es débil porque administra pero la fuente de poder se encuentra en las comunidades los intereses de los distintos actores que toman decisiones en la esfera política más allá de cuestiones ideológicas partidarias que claro que les tienen también están empapados de influencias de sus concepciones nacionales miradas particulares de la comunidad a la que pertenecen influidos también por sus patriarcas o líderes religiosos además de los vínculos familiares y plánicos entonces cuando el Estado entra en crisis emerge el orden familiar como un configurador de identidad y para despedirme lo hago con una frase vuelvo a compartir pantalla una frase de Korn que señala al ciudadano libanés su identidad comunitaria se le pega a la piel haga lo que haga y en tiempos de crisis aguda cuando el Estado desaparece se encuentra totalmente prisionero de ello y aquí termina muchas gracias genial bueno no he tenido ni que decirte Juliana que termines la verdad que estoy muy contenta muy feliz porque miren que he estado en muchísimos muchísimos congresos y siempre incluso como expositora la tiranía del tiempo nos rige a todos brillante tu resumen también de cómo ha ido transitando distintas etapas la noción de identidad de comunidad también de construcción identitaria en un país como dices tú donde conviven todas estas confesiones y bueno si bien pienso que esta característica que tú señalas del libanés la podemos encontrar en países donde han vivido y viven conflictos recientes como es el caso de Irak donde no está el Estado presente están las comunidades Sunichi Kurda etcétera pero bueno vamos a ceñirnos un poquito de lo que han sido las presentaciones que yo creo que realmente han sido muy ricas variadas y os felicito también por haberos ceñido al enunciado de la mesa todo lo que tiene que ver con cambios disruptivos o no pero cambios continuidades todo lo que tiene que ver con la seguridad y cooperación se ha hablado de todo ello desde Jorge que habló de la cooperación turca en África pero lo digo sigilosa religiosa de Marruecos y de Turquía pero también todo lo que tiene que ver con el derecho internacional la seguridad de las medidas que se toman la securitización de las migraciones que hablaban también Valentina y por supuesto luego toda la situación que se está viviendo ahora en Irán esos cambios vaya si son disruptivos la revolución que ya se ha tildado de las mujeres pero que como decía Mabel participan varios sectores de la población iraní no solo la mujer y tenemos que recordar eso que están luchando ellas por su vida su dignidad su libertad pero que en realidad es la libertad de todo el pueblo iraní lo que se está poniendo en juego aquí en estas manifestaciones ella hablaba de 12.000 detenidos yo tengo otra cifra que anda en los 14.000 49 son menores más de 320 muertos hay que darse cuenta que han muerto allí veíamos la foto de Max Amini de Gina pero también de otras muchachas jóvenes una tenía solo 16 años y otra muchacha de 22 años que fue asesinada todas tienen nombre propio familia personas que que hoy lloran su falta entonces vaya si ha sido interesante os felicito también por supuesto Juliana por traernos a un país del Mediterráneo que lo olvidamos pero una joya del Mediterráneo como es Líbano que muchas veces lo hemos mirado en clave histórica en clave cultural incluso pero realmente rehén de la geopolítica que lo encierra junto a países como Siria y todo lo que está pasando con la situación interna de caos económico y demás así que bueno creo que nos hemos tenido muy bien al espíritu de la mesa de trabajo espero que los asistentes así también lo hayan disfrutado y ahora sí en los últimos breves minutos que nos quedan pero como no hay otra mesa de trabajo por detrás nuestro espero que podamos tener un poco de manga ancha no sé si Andrés nos lo permitirá Andrés Raggio pero vamos con las preguntas ¿quién levanta la mano? ¿quién quiere comenzar? además de felicitar nuevamente a los expositores brillantes exposiciones ¿quién quiere hacer alguna pregunta? ¿algún comentario? anímense por favor Jorge Eduardo Aranera bueno Jorge Aranera Eduardo nunca me queda en la cabeza bien Jorge adelante por favor bueno en primer lugar felicitación a mis colegas las presentaciones están espectaculares sin embargo me resulta algunas cosas que me gustaría que o me aclararan o técnicamente pudieran expandirse dado que con los 15 minutos como todos nosotros sabemos es imposible expresar o poder complejizar todo en primer lugar me gustaría consultarle a la profesora Moreno si particularmente lo que estamos viendo ahora se podría llamar como revolución en términos no solamente de lo que de lo que estamos viendo en la calle sino técnicamente si cumple con las características de un proceso revolucionario dado que lo que vemos en Irán es un proceso más de casi una década de la revolución verde ahora y que de la me acuerdo en la revolución verde lo que fue como se llama la subida de precios del combustible lo que tiene que ver con los cambios en términos de la liberalización o entre comillas la neoliberalización del sistema particularmente económico iraní las presiones lógicamente de las sanciones norteamericanas que terminan por fortalecer la guardia revolucionaria más que al Estado por lo tanto podría podría calificarse lo que estamos viendo hoy en día como una revolución o técnicamente es es muy luego para verlo eso sería mi mi primera pregunta sobre la sobre la profesora Lamas me gustaría saber por qué particularmente toma el concepto de confesionalismo y no sectarismo o de sectarización que lógicamente hoy en día se utiliza para analizar el caso no solamente del Líbano sino la mayoría de los países del Levante particularmente porque el confesionalismo no trae la categoría de securitización que lógicamente es una característica bien particular que se va a acuñar particularmente después de la guerra civil libanesa en donde en la conformación del Estado lógicamente cambia como usted como tú muy bien lo sabes y particularmente el Estado se protege a sí mismo y lógicamente lo que hace es securitizar y por lo tanto sectariza la población que es como bien lo mencionaba la profesora Susana no es que particularmente y que aquí para no caer en orientalismo no es que las poblaciones endémicas o casi sanguíneamente se quieran lógicamente conformar en tribu o lógicamente en organizaciones de Milet sino que es el Estado moderno la que las fuerza a lógicamente a completar ese tipo de parámetros lo vemos por ejemplo en Jordania con los verdaderos jordanos y los palestinos jordanos que lógicamente en una monarquía no confesional pero que termina siendo sectaria y lo mismo con países del Golfo que todavía no terminan de dirimir qué tipo de nacionalismo quiere si quiere un nacionalismo confesional o sectario y ahí está medio camino entre el confesionalismo y el sectarismo así que esa sería mi pregunta para la profesora Lamas y para la profesora Moreno el término particularmente de revolución para la profesora Ferreira no soy especialista en Libia así que no voy a hacer ningún comentario porque escapa de mi especialidad gracias muchas gracias Jorge efectivamente cabría hacer apreciaciones matices lástima siempre en estos casos como digo la falta de minutos pero adelante Mabel si quieres por orden de exposición vamos contestando o matizando lo que dice Jorge y ya he dicho en el chat que aquellos que no se animen no quieran plantear la pregunta a micrófono abierto pueden usar el chat y si lo hacen de manera breve la podemos plantear a la mesa así que utilicen el chat porque es bien rico para nosotros los investigadores los estudiosos de las temáticas es bueno saber cómo lo que nosotros contamos cae en el que nos escucha y qué dudas les surgen o qué comentarios quieren aportar así que bueno muy bien adelante Mabel muchas gracias por los comentarios y la pregunta y felicitarlos también con quienes tuve el gusto de compartir esta mesa yo al final de todo en las conclusiones puse con signos de preguntas porque como estas protestas son un fenómeno muy reciente y como bien decía mi colega comienza hay que leerlo en una clave de varios años desde el 2009 hasta acá si bien en ese momento se cree que había aproximadamente 3 millones de personas que participaron de esas protestas se dan ciertas cuestiones disruptivas que por ahí no sé si llamarlo revolución por eso que decía antes pero podemos ver que hay ciertas diferencias y entre esos yo mencionaba la falta de liderazgo y una particularidad y relacionado con lo que decía el colega es que a partir del 2009 como apresan a los principales líderes del movimiento verde a la sociedad iraní ya no le queda esa opción de ir por ese sector entonces son menores los sectores otras características de estas protestas también es que está tratando de resucitarse el programa nuclear iraní hoy son elecciones en Estados Unidos y se está esperando eso para ver cómo son esas elecciones y qué apoyo tiene Biden es difícil catalogarlo como una revolución yo traté al final de ver los dos lados aquellos que en la prensa internacional que ha tenido mayor repercusión respecto a las a otras protestas la persistencia también de las protestas muestran como que hay en el futuro como que va a caer el régimen sin embargo varios analistas académicos nos dicen que si bien desde la cobertura internacional o de medios de comunicación cada vez que pasa algo en Irán dicen bueno hasta acá llegó o va a caer este sistema con el tiempo se ve que persiste y persiste por esa reformulación o pragmatismo es difícil de catalogarlo y no sé si he respondido a la pregunta porque yo todavía no lo tengo muy en claro pero bueno igualmente gracias Jorge por la pregunta Juliana gracias Mabel si ahí se escucha bien muchas gracias Jorge por la pregunta lo cual es sumamente interesante y da por mi parte abre la puerta para otra investigación y bastante más profunda mi trabajo es relativamente breve intento asentar las bases sobre un estudio de este tema y la mirada que tuve fue la mirada basada en determinados trabajos académicos y basada también porque es un trabajo de tipo secundario un análisis cualitativo y es un análisis más bien histórico entonces mi análisis parte desde la época del imperio otomano y empecé a actuar desde atrás entonces más bien fue un análisis y el entendido de un sistema de gobierno que tiene una mezcla clara entre religión y política y una distribución de poder donde se supone que es proporcional al tamaño demográfico y que en realidad da para muchos cuestionamientos pero entendido desde ese sentido y desde el análisis del recorrido histórico de cómo ha vivido esa población pensemos en el caso del imperio otomano a nivel más general después el caso del Líbano en particular donde eso trascendió y bueno como señalaba Susana también no es el único caso pero el Líbano es un caso sumamente particular creo que perfectamente con otro análisis y con otra mirada podremos hablar sí de sectarismo la óptica que yo utilicé no es el ángulo donde se estudia de repente más el odio que existe también ¿no? toda la situación donde se defiende en casos de fanatismo como a veces se puede hablar ¿no? cuando estamos hablando de sectarismo por eso inclusive también que pegué un salto bastante importante en mi estudio teniendo en cuenta lo complejo que es y que da para un estudio mayor el caso de la guerra civil libanesa entonces probablemente con un estudio mayor y en este periodo tan rico para estudiar me daría como para cambiar de óptica y pensar más en el sectarismo no lo descarto sino que simplemente el enfoque que le di basado más en el estudio histórico me hizo ver del lado del confesionalismo y no del sectarismo eso Perdón estaba terminando de apuntar algo para hacer algunas preguntas que me quedaban tenemos a bueno Jorge gracias veo que estás haciendo recomendaciones aprovecho para comentarlo también a Julián a Valentina a Mabel si quieren recomendar alguna obra algo de lo que hayan utilizado en las investigaciones por supuesto el chat abierto Eduardo por cíncula tenías una pregunta te vi con la mano levantada antes no sé si es que te arrepentiste o que de repente luego ya se borró a los X segundos pero Eduardo por cíncula tenías una pregunta si quieres formularla ahora por favor adelante abre el micrófono yo le envié la pregunta al profesor Jorge por correo ah bien la quieres preguntar por correo perfecto muy bien bueno entonces yo tengo una pregunta para formularle a Valentina porque bueno me pareció un trabajo interesante un trabajo recopilatorio desde lo que fueron esos años caóticos tras el fenómeno de la primavera árabe etcétera pero hacías todo un análisis de los abusos y de las múltiples formas de la violencia que se ha ejercido entre grupos y entre entre o sea entre los actores intervinientes en lo que no es una guerra civil creo yo sino que como en el caso de Silla se desparramó y se trastocó y se convirtió en otra cuestión otra guerra de intereses allí también que tú apuntabas veladamente pero hablábamos también de la situación que a mí me importa mucho especialmente donde me encuentro ahora que esto el tema migratorio las vejaciones tú hablabas de los mercados de esclavos quisiera creer que eso fue suficientemente denunciado hace unos años y que eso si bien no digo que se haya terminado completamente espero que haya por lo menos la Unión Europea haya sentido algo de vergüenza y sonrojo aunque a veces entiendo que no pero que esas imágenes no nos pueden seguir llegando pero mi pregunta para ti Valentina es si vas a continuar con esta investigación o de alguna manera creo que te estoy preguntando cómo ves no me gusta sacar la bola de cristal que es lo que hacen los periodistas conmigo pero ahora veo que hago lo mismo con vosotros cómo ves el siguiente paso porque me preocupa mucho la situación en virtud de que bueno Libia e Italia están muy próximos con Meloni y un gobierno que ha anunciado medidas más restrictivas para la llegada de inmigrantes estamos viendo lo que pasa por estos días donde no permiten el desembarco de los inmigrantes que están a bordo de varios barcos con Salvini otra vez en el gobierno y sobre todo la fase en la que estamos de criminalización de la solidaridad mucho me temo que Libia va a seguir siendo ese patio trasero de la inmigración que quiere llegar a Europa y que como no se pueden realizar esos abusos en territorio europeo Europa permite que se hagan en Turquilla que se hagan en Libia y ahora tenemos también toda una situación ríspida aquí en España por lo que fue el asalto a la valla de Melilla hace un par de meses donde murieron al menos 30 jóvenes sudaneses que han sido enterrados sin nombre sin lápida sin saber quiénes eran su edad de dónde venían todos en fin una situación muy tétrica porque además hay videos que recogerían imágenes que muestran que parte de la violencia que se ejerció contra esos jóvenes sudaneses ocurrió en territorio administrado por España entonces la pregunta para ti es todo esto de la relación entre Libia y la Unión Europea si crees que bueno va a haber algún cambio o tal como lo veo yo y lo percibo aquí por lo menos va a ir a peor eso para Valentina para que lo vayas pensando y para Jorge me gustó esto que hablabas de la diplomacia religiosa la burocratización del Islam en el caso de Marruecos es muy evidente que ha ganado terreno comercialmente pero ese comercio vino después de todo ese trabajo previo que había hecho creo yo con la diplomacia religiosa sosteniendo ese Islam marroquí en países del África subsahariana con la apertura de consulados de esos países después o sea países africanos habiendo consulados en Rabat y viceversa pero yo diría que también ha tenido un soft power que de soft tiene muy poco ¿verdad? porque ha sido de precisión como decía yo quirúrgico ¿no? lo que es la presión con el tema migratorio a Alemania a España y ahí vemos como esto ha decantado en que finalmente tanto Alemania como España Jorge hayan dado un vuelco en materia de la posición que históricamente ha mantenido España que si bien yo creo que los hechos no sirvió de mucho pero el gobierno de Sánchez ha decidido apoyar la pretensión marroquí de declarar o sea de apostar por la autonomía para el Sáhara pero nunca celebrar un referéndum y ni hablar de soberanía e independencia entonces esa diplomacia religiosa y buroclatización del Islam tú prevés que vaya a seguir siendo una especie de herramienta de política o de acción exterior para ambos países Turquía y Marocos por quien quiera empezar Juliana no perdón Valentina era Valentina si puedes contestar tú primero y después Jorge me comenta un poquito cómo ve y Jorge también un apunte sobre cómo ves la situación con los migrantes en los campos de refugiados de Turquía porque vale decir que también esos acuerdos espudios de la Unión Europea se han firmado con Libia también se firmaron antes con Turquía cómo está la situación allí si brevemente puedes comentarlo Valentina adelante bueno yo en sí mi trabajo lo centré principalmente durante esos años pero seguí un poco estudiando y leyendo no es que me he dedicado como a continuar un poco el estudio pero siempre estoy buscando a ver en qué está la situación de Libia pues es un tema que realmente me interesa la realidad desde mi punto de vista y por todo el contexto actual internacional la situación del COVID se agravó muchísimo y ahí también tenemos como un tema estas personas estos refugiados estos migrantes en qué quedaron quedaron como en un limbo en muchos casos como ya estaban y ahora con todo esto como principalmente vos comentaste en Italia con este cambio también de gobierno para mí la situación va a empeorar siempre se puede estar peor para mí desde mi punto de vista va a seguir empeorando porque si tomamos en cuenta que desde la primavera árabe desde 2010 estamos notando que el conflicto nunca bajó la intensidad se ha mantenido un poco pero continuamente sigue evolucionando y yo no realmente cuando yo escribí esto en 2020 yo no le veía un final al corto plazo y hoy en 2022 sigo con la misma posición porque tampoco es que se esté buscando o sea como que tampoco hay tanto interés como que sigue pasando siguen habiendo violaciones a los derechos humanos se dice que se hace pero hay que es muy cuestionable yo hay dos personas que sigo y que leo que he leído sus libros que uno es el periodista Carlos Urtusa que tiene un libro sobre Libia que fue un libro que realmente me ayudó a visibilizar este tema y realmente ahí vos ves como como las violaciones a los derechos humanos es algo que nosotros lo vemos acá en Uruguay no tan lejano como ellos están moneda corriente y cada vez se incrementa y he leído otros reportajes de otros corresponsales en esos lugares que realmente ves como que no hay un fin un fin al corto plazo y una mejoría de la situación y respecto a lo que tomaste de Melilla para hacer un comentario hay también leí un libro de Sergi Camera que es un fotoperiodista que bueno él por ejemplo ahí mismo muestra evidencia en imágenes en su libro sobre ese lugar y ahí vos tenés sumamente visibilizado las atrocidades porque no hay otra palabra para para explicarlo que pasan estas personas que como uno lo que buscan es un mejor un bienestar poder darle poder estar tranquilos poder tener un tener un trabajo tener un plato de comida poder ayudar a su familia que para mí no hay que desdibujar eso que eso es lo que ellos buscan ellos quieren su bienestar igual que uno quieren para cada uno su dignidad su dignidad exactamente no aprovecho a decir esto porque bueno a mí me parece muy interesante porque algo que estabas mencionando que las personas que tú sigues y que te han podido permitir o que te han hecho ver el conflicto con otros ojos la crudeza el mismo son personas que vienen del mundo del periodismo del fotorreportaje entonces un comentario que aprovecho hacerlo ya que tengo el poder de ser la moderadora en la mesa muchas veces los académicos tenemos que recordar que si bien tenemos que perseguir créditos tenemos que perseguir publicaciones de los rankings científicos etcétera no perder de vista que muchas veces en ese mundo académico en esa torre de Babel en la que tenemos que transitar y trabajar no nos permite o no se nos permite utilizar algunas referencias o algunas fuentes que son muy útiles para este tipo de denuncias para este tipo de investigaciones que trabajan con derechos humanos que inciden la vida de las personas y que además estamos trabajando y diseñando las políticas que vamos a seguir de aquí en más fíjate estamos hablando de un país como es Libia en el Mediterráneo pero yo diría en toda la cuenca del Mediterráneo con toda la Unión Europea involucrada por lo menos los 27 pero también con Turquía con Grecia con Chipre entonces algo que ahora no recuerdo bien el académico debería tener mis notas a mano pero varios han hablado acerca de y yo suscribo esa opinión de que los académicos somos siempre activistas no nos podemos quitar el gorro yo personalmente y cada vez lo digo con más orgullo yo siento que soy activista en el momento en que utilizo el poder de la investigación y de la divulgación para denunciar este tipo de situaciones para realmente llamar la atención sobre el debe o sobre como tú decías los derechos humanos se corren a un costado cuando pesan otras cuestiones Eduardo nos hacía ver la posibilidad de hablar desde el punto de vista de la geostrategia geopolítica algo que para mí es siempre evidente los países sobre todo vamos a decir Unión Europea porque veníamos hablando con Valentina de ello ponen el grito en el cielo cuando se trata de los derechos humanos ¿de qué humanos? de nosotros los europeos pero si son del otro que es un negro de gana lo digo así o es un negro de no hablan de afrodescendientes sino un negro de Senegal o un negro de de Sudán entonces ya no son tantos derechos ni son humanos ¿de acuerdo? entonces para mí recordemos y aquí hay mucha gente joven también que está todavía haciendo estudios de grado y de posgrado que va a encarar un posgrado recordemos que nuestros trabajos además de poder llegar a la cuota científica que se nos pide tienen que servir para mejorar la sociedad y el mundo en el que vivimos para mí eso es básico de lo contrario no estamos produciendo investigación constructiva estamos acumulando papeles acumulando información datos pero para eso están Wikipedia Google y muchos otros motores de búsqueda que vendrán para mí somos todos activistas desde el momento en que tenemos el poder de analizar críticamente de recopilar información de leer de distintas fuentes de ir al terreno entonces eso lo tenemos que denunciar y si para ello tenemos que referirnos a personas como Carlos que lo he conocido personalmente hemos participado de una misión juntos quiero decir hay gente muy sólida ahí afuera que no necesariamente se mueven los mismos andaribeles que nosotros académicos pero que producen trabajos bien interesantes y que es bueno también recuperar esa capacidad de a veces apartarnos un poquito de los libros al uso de texto que nunca hay que dejar de lado pero también saber que existen otras maneras de comprometernos con la investigación y de acercarlo al que lea luego nuestro trabajo enriquecerlo ¿no? de otra manera Jorge tu turno por favor Sí varias cosas en primer lugar Charles Strip es el que más bien dicho el académico de Medio Oriente que lógicamente opone esta idea de que uno es como académico y activista Charles Strip lo conozco de SOAS fíjate hace mil años yo me refería a otro pero Charles Strip no sé si no fue profesor bueno sé que su nombre o he estado con él en clase o sus libros no sé no seguro por otra parte también un poco como se llama de autopublicidad y lo siento pero y en particular y siguiendo las palabras de Susana hay un pequeño entre comillas proyecto que se llama El Intérprete Digital a lo cual están todos ustedes invitados El Intérprete Digital lo que hace es técnicamente tomar artículos de las mejores revistas de Medio Oriente por lo tanto no hace el trasvasigio orientalista de think tanks europeos sino toma revistas como The New Lines Magazine The Kyler Review Public Source Madame Mars Jadalilla TimeMap BCRP yo soy uno de sus editores por lo tanto conozco el proyecto de adentro y nosotros traducimos es que tenías que decirlo Jorge al español para que los académicos puedan tener una base de datos de artículos de excelente calidad en español sin tener que lógicamente darse el trabajo de leerlo ahí lo escribiré Jorge ponlo en el chat porque a mí me sorprendió como tú no me mencionaste que lo ibas a decir dije bueno lo digo o no lo digo a lo mejor no lo quiere comentar aquí pero me parecía algo muy destacable de tu parte todo lo que estás volcando a esa página web y a ese generador de reflexiones varias que vienen de otras fuentes y creo que este es el espacio ideal para compartir por favor compartamos este tipo de informaciones particularmente lo que el proyecto la idea del proyecto particular no es tomar una línea nosotros lo que queremos hacer el proyecto del intérprete digital es presentar las voces cacofónicas de medio oriente o de men en particular por lo tanto podrán encontrar artículos desde que van a favor de la normalización por ejemplo de temas muy 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 candentes la normalización del estado de israel con otro estado pero también en contra de la normalización la idea es que el académico pero sobre todo nuestros estudiantes tengan una base de datos en español en donde pueden encontrar diferentes artículos particularmente yo les recomiendo porque en mi área los artículos en la sección de religión que son lógicamente mis guaguitas mis hijos pero lógicamente pero eso sobre sobre las preguntas muy interesantes las preguntas y no me trato no voy a tratar de extenderme completamente particular sobre lo que tiene que ver con la diplomacia y con la burocratización del islam lo que hay que comprender en general es que medio oriente o particularmente los grandes potencias regionales llámesele Arabia Saudita Emiratos Árabes Marruecos Egipto Turquía están pasando por una transformación en tanto que la retirada de Estados Unidos en términos diplomáticos no reales está produciendo de que los países de Medio Oriente tengan que resolver sus problemas de forma autónoma Estados Unidos ya no quiere intervenir en términos del espacio diplomático los va a apoyar pero lo está obligando a sentarse por lo tanto lo que han tomado la mayoría de los países es la idea de la autonomía estratégica la autonomía estratégica lo que hace es el punto central de la consolidación para crear potencia regional no existe la potencia regional si no hay no tiene o no posee autonomía estratégica por lo tanto la guerra contra el terrorismo la guerra contra el terror que parte del 9-11 se ha extendido por casi 20 años y por lo tanto no tenemos tenemos un continuo en ese continuo lógicamente se ha burocratizado lo que tiene que ver particularmente con los ministerios de asuntos religiosos en tanto que el Estado ahora por primera vez en su historia como lo comentaba por ejemplo la profesora Lamas el imperio turco-tomano era un imperio multiconfesional y las cuatro o cinco jurisprudencia islámica convivían sin importar o de forma paralela pero hoy en día los Estados árabes particularmente están nacionalizando el islam quieren un islam propio con características propias en donde el ciudadano pueda comprender de que pertenece a una comunidad no solamente en términos de Benedict Anderson una comunidad con una lengua historia y lengua historia y etnia en común sino también ahora una religión en común pero ahora nacional por lo tanto eso es una patita la otra patita tiene que ver particularmente que estamos viendo la consolidación de democracias y liberales dentro de MENA como son democracias y liberales pasaron de una corriente islamista a pos islamistas en donde la gracia del islamismo era de que lógicamente eran partidos con una proyectiva de conformar un estado a través de la toma del poder con demandas islámicas políticamente islámicas para llegar al poder los pos islamistas están tomando el camino contrario llegan a través del aparato de democracia y liberal al poder y lo que hacen es una ingeniería social o sea llegan el AKP llega al poder se toman las instituciones del estado y es la misa es de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba que es lo contrario del islamismo que lo que quería era hacia el otro lado por lo tanto tenemos por una parte una consecución de la guerra contra el terrorismo ya no externa no de un otro sino ahora entre nosotros purgar las sociedades a través de una ingeniería social y con eso exportar un modelo y ese modelo es sumamente eficiente es extremadamente eficiente y por eso que países como se llama que tienen bastante problemas de levantar un aparato es nacional como es un crear una institucionalidad con el poder que tiene el ministerio de asunto religioso lógicamente piden ya el embalaje listo y la propuesta lista para traspasarlo de un país a otro por la parte sobre los refugiados los refugiados también dentro de la autonomía estratégica tienen una una parte que tiene que ver particularmente con la política doméstica política doméstica en donde la inseguridad alimenticia lo que produce como se llama es la la búsqueda constante de mano de obra barata una parte que lo que hace es por una por una parte hacer presión hacia Europa pero por otra parte presionar el mercado nacional no es por no es extraño que hoy en día una de las grandes demandas en el Líbano en Jordania y lo que lógicamente ahora los medios de comunicación muestran como algo novedoso el sistema de kafala o kefala lógicamente aparece en la palestra siendo que es una de los de las estructuras básicas de la economía libanesa y que se basa en el sectarismo por eso le hacía la pregunta a la profesora Lama porque no es confesional es sectario y en el caso de Jordania también el sistema el sistema de kefala es uno de los motores como se llama de la economía por lo tanto en ese en ese proceso de conformación de una economía a través de la autonomía estrategia es donde el modelo de Turquía e Israel aparece como el más beneficioso no es extraño que lógicamente las potencias que tratan de ser potencias regionales sigan ese ese camino y por lo tanto Arabia Saudita Israel Marruecos y Turquía se conforman como los grandes aliados de la región porque lógicamente están buscando ese modelo de desarrollo eso gracias no por favor a mí me apasiona todo esto y me quedaría con vosotros mucho más pero bueno ya nos hemos tendido media hora media hora exacta después de la hora programada para terminar pero yo sabía creía intuía que iba a ser bueno muy grato poder escuchar todas las exposiciones felicito una vez más a todos los que han intervenido en tiempo en forma y además buscando el rigor porque que nadie entienda que yo abogaba por hacer solo puro periodismo o permanecer siempre atentos a lo mediático no lo que sí creo que debemos buscar ese balance ese equilibrio que nos permita sobre todo en algunas cuestiones que tienen que ver con la vida si fuéramos no sé gente científica investigando nuevas vacunas para nuevos virus lo entiendo pero en todo lo que nosotros trabajamos creo que estamos involucrando personas sobre todo personas que como decía Valentina las cosas van a peor te puedo asegurar Valentina que desde aquí visualizo que la gente o sea una vez que desembarcan cuando lo logran en Italia o sea es una vida horrorosa que no se la deseamos más que un enemigo ¿no? se suele decir así que bueno nada agradeceros a todos por haber aguantado hasta el final a los que también todavía como asistentes están ahí si bien no hubo muchas preguntas creo que las que hubo fueron importantes sólidas y también la respuesta ha estado de acorde así que nada más felicitaciones yo he ido posteando cosas en redes creo que de esta manera también podemos hacer algo que a mí siempre me gusta destacar y sobre todo con este acento tan europeo tan español vaya es que en América Latina debemos y podemos y lo estamos demostrando que se puede estudiar Asia África que podemos ir realmente en profundidad a los temas y que hoy con las tecnologías que tenemos a la mano y con los expertos y con las personas que ya vamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo creo que podemos ir creando esa comunidad de estudiosos que ya existe más o menos orgánica pero que hay una comunidad de estudiosos así que os invito a todos los que habéis participado en la mesa Juliana, Valentina, Mabel por supuesto y Jorge que los conozco hace ya más tiempo de ir quedando enganchados vía email de repente armó un grupito de email y ahí podemos compartir inquietudes preguntas es lo que he hecho con Jorge en los últimos ya varios años no colaboramos mucho pero cuando lo hacemos para mí es sumamente grato lo mismo cuando he coincido con Mabel en clases que dicto en tertulias y bueno ahora espero sumar a Valentina y a Juliana y es una manera de poder ir ayudándonos apoyándonos y de que también podamos esta mañana yo hablaba con Jerónimo Delgado de hacer catarsis bueno además de hacer catarsis compartir miradas compartir también proyectos ¿por qué no? a veces hay que recordar esto gente a mí me ha pasado muchas veces y lamento por esas personas que obran así no es mi caso no sirve trabajar solo tenemos que trabajar en grupo es la manera de tener fuerza de presentar un proyecto para que una institución una fundación la que fuere nos financie una investigación y podamos disfrutarla pero llevarla a buen puerto ¿sí? así que una vez más felicitaciones y espero que a partir de ahora también Alada y el capítulo Uruguay siempre cuente con mesas de trabajo sobre la región un abrazo aplausos para todos saludos y nos vemos mañana nos reenganchamos ya tenéis el enlace chao chao un abrazo